Te para la chota ahí, andando en la calle Desafanece de allí, en corto no batalle El bueno pregunta en who, de Cajoncilla lo saben Como le corrió, ese fluido magistral If you bounce on this, you will fall With a bitch like this, 104 Hold it down on me, VIP only With a sound like this, who is yours Con tu baile aquí, de cadera y talones Voy y me calo, me deslizo, no respalones Me paro al oído, te estoy diciendo Más música así, oh cool bro, dime quién no Has venido a verme, y te anticipas Y eso para mí, en sí, machín river Una vida así, que no ocupa drugs En la playa mate, me pega el sol Wanna rap like me, you may fall Wanna be like me, but you ain't raw Hold it down baby, it's you and I only A nigga like this, or do you need more Yo no la we, 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 we Preguntan que si traigo la we Esta clavada se odio Pa' tras del money, come on Baby nunca llamo, todo por el barrio Todo el día justiando Te pongo 23 en el pecho como Jordan Flow asesino, aquí domino Si no es conmigo que se jodan Tengo ese ton que dijo mamá No lo pienso desaprovechar Baby don't cry que todo esto será pa' ti Estamos dando duro pa' ser feliz Pronto seré caro, a lo quintero Siempre concentrado, a ser dinero Vamos acelerado, paso certero Vengo desde atrás para ser primero Tres para la chotaí Andando en la calle Desafanece de allí Encortó los batalles El bueno pregunta en who Deca con si ya lo sabe Como le correo Ese fluido magistral Azules y rojas luces confrontas En esta vida si no te las pelas Mi piel se moja el sudor en gotas Así como siempre mi esencia mota Nos rejen pases si me llegan cansados Ya no creo pues se van a bofear Otra vez me vas a pasculear Que el paso porquito no tiene dignidad De la autoridad ya me cansé Y si por mi cuenta ya la burlé Me burlé de los chotas y de la ley Moviendo la droga a esas gentes Y que la quitas luego vendes Yo no saco sopa así que ahorrate el business Ves, ves, como escribes O la saca nota de como está el game Trucha ya, que viene la chota buscando mula Siempre salgo en corto pero clávala Que andan como perros por el bouleford Me pongo bien filo es porque no me pon Encontrar la bolsa de la white Voy a dejar a los santos con cara de Watt Busque el jefe haga pascule y no encuentro na' Quiere sacar a poco no se lo esperaba Viene la volvía en buscándolo implicado Chequeo de rutina y todo bien clavado Buscándolo y le callé por todos los lugares No se le escapa a nadie Hasta que llego a mi calle Llaman los que te caen Desde que era música y los te traen Sigilosos por la ciudad Cuidando siempre la calidad Te para la chota ahí Andando en la calle Desafanece de allí Encortó los batalles El bueno pregunta en who Deca con silla lo sabe Como le correo Ese fluido magistrale Si te bajes en esto Puedes cañar Sentiraki Vecas Supre